Sí, raro, oye, ¿y no te duelen, de verdad, no? No, no. Pero sí te desequilibran, ¿no? No. Óigame, que usted anda diciendo que yo tengo cara de cacatúa cristana. No, maestra, no. Yo nunca dije que usted tuviera cara de cacatúa africana. ¿Ah, no? Yo dije que tenía cara de guacamaya australiana, maestra. ¡A los maduros, a los maduros, que somos el cortito de burro! Pero el Conuta le van a estar con él. La maestra Canuta los va a arrepender. Ellos se la pasan echando relajo. Los dejan la cabeza como barajos. El señor Patiño nos quiere reprobar. Pero en su intento lo va a pasar muy mal. A la escuelita de Jorge vamos a ir, todos nos vamos a ir. ¡A los maduros, a los maduros, que se volve el cortito de burro! Este es Tomerito y este es Gerardito. Él es Poncho el Chico y él es Proculito. Esta niña es Rosa y este es Cicela. Esta niña es Lola y este es Pamela. Aquí viene Virginia y Casimía. Presente está Gordoño y Agapito. También a la escuelita de Jorge vamos a ir. ¡A los maduros, a los maduros! ¡A los maduros, a los maduros! ¡A los maduros, a los maduros! ¡Ay, Ponchita, ¿por qué estás llorando? Es que estuve ahorrando todo el año para comprarme una grabadora de doble cassette ¿Sí? ¿Y qué? Pues ya me la compré, pero mira, me quemó todos los cassettes, mira ¡Ya, ya, ya! Cálmate, cálmate, a ver la grabadora Y al final traigo, mírala ¡Mento! ¿Compraste un tosador de pan? ¡Sí! ¡Mento! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, maestra Canuta! ¡Vamos, muchachitos, bien afinaditos! ¡Viva, tú, sí! Canuta es muy poqueta, porque el virolo la trae loca Lo mira para la boca, como diciendo que hoy le toca ¡A callar, a callar! ¡Prófugos del dominio público! ¿Dónde está Jorge? ¿Qué pasó, chamaca? ¿Qué pasó, compañeros? ¡Hola! ¡Qué malvadas, tan bonitas las niñas! ¿No ha llegado la bruja? ¡Muy bonito, eh! ¡Muy bonito! Eso que hoy no me peiné, maestra ¿A qué llevo tarde? ¡Ay, maestra! Es que mi mamá está fuera de la casa Y mi papá, pobrecito, está con dolores en la cama ¿Otra vez? ¿Y le dio muy duro? Pues yo creo que sí le dio durísimo Porque hubiera visto cómo se retorcía en el catre ¡Estaba con dolores de estómago! ¡Oh, estaba con la vecina! ¡Se llama Dolores! Es que se lo fue mi papá porque lo caché Y me aventó unos frijoles Y miren, aquí traigo este chichón Vea usted, tóquele, tóquele ¿Ya vio qué chichonzote? Es un tocayo de Lola, maestra ¿Un tocayo de Lola? Pues nada más vea, la maestra ¡Ya, ya, 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 eh! Unos frijoles le pueden hacer semejante chichón Es que los frijoles estaban dentro de una lata Frijoles de lata ¡Ay, ya, 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 eh! ¡Cállese, bigotes de zorrillo! Se los peino con un cepillo ¡A callar! ¡Ojos de toro loco! Se los volteo y se los coloco ¡Ya, ya, que guardes silencio! ¡Le digo, ya! ¡Ay, hijo, qué bruto! ¿Qué? Híjole, se aventó unos tacos de charrón Pero con pelos y todo ¡No se surpuren, señor! ¿Cómo no? Digo, maestra, no se surpuren ¿Qué? Tiene usted que recordar Que ayer dijo usted Que daría media vida por una manzana ¿Se acuerda? Sí Pues yo le traje Dos manzanas, maestra Sí, para que de una vez De la vida completa, maestra Ya sé Que le gustaría verme Cien metros bajo tierra Oiga, no, porque voy a ver si él me trajo tierra a la maestra Con tres me confo... ¡Oiga! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, señor director! ¡Vamos, muchachitos! Con mucho sentimientos ¡Un pas-tú-tú-tú-tú-tú Este es el rap de Patiño ¡Qué le parezcan a los niños! ¡A todos los miragachos! ¡Por mi oro y por borrachos! ¡Tiene un paro gnóstico ornesto! ¡Porque se pagó de cierto! Pues su quejo, ya le digo. Échale un ujito amigo. Al chantén de gole rojo. Y como es el lobo negro. ¡Viva y que la viente lobo! ¡Ya, ya, los hijos en su control machete! ¡Ah! ¡Me hablaba, señor director! Digo machete, no puñalas. ¿Trajeron sus dibujos para el concurso de caricaturas? ¡Sí! El premio de mil pesotes a la mejor caricatura lo pusimos yo y la maestra. ¡Mirá la maestra y yo! ¿La maestra y tú? ¿Entonces yo no coopere? La niña quiere decir que no se dice yo y la maestra, sino la maestra y yo. ¡Burro! ¡Lola! ¡Muéstrenos su caricatura! Sí, aquí está. Ah, su caricatura, discúlula. ¿Y eso qué es? Ah, pues es un cojo con una pata de palo, pero visto desde abajo. Ah, pues es un cojo con una coladera. Tu caricatura, próculo Yo te dejo agón ¿Qué? ¿Qué palabrotas son esas? Oiga, no le dijo nada malo Dijo que pintó a octagón Octagón, octagón Me suena, me suena Me suena el hombre de la madre Que me parte, ¿qué? No, no Que octagón lucha bien padre Yo hice la caricatura de una negrita embarazada ¿Embarazada? ¿Y cómo le pusiste a tu dibujo? Un negro por venir ¡Negra! ¡Negra! ¿Y usted, Gordonio? ¿Usted sabe para qué inventaron el chocolate blanco? ¿Para qué? Para que los negritos también se embaren la cara de chocolate Ya, déjenme decir tonterías Enséñanos su caricatura Ah, yo dibujé una gallina embarazada ¿Pero qué locura está diciendo? Sí, miren Una gallina embarazada Ay, no ¿Y Zela? Muy bueno, Gordonio Muy bueno, muy bueno ¿Y Zela? Sí, sí A ver, ¿su dibujo? Yo pinté un taco ¿Y por qué tiene las patas para arriba? Porque es un taco de cabeza ¡Ay! 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 Oiga, maestra, maestra A propósito de tacos ¿Usted sabe que el nuevo gobierno Va a quitar todas las taquerías de México? ¿Para qué? Para que mi hijo sea un país destacado ¡Ay! Ya, ya A ver, Agatito Ash, yo dibujé a una muchacha Sentada en un bloque de hielo ¿Por qué? Porque está tomando un refresco De cola Ay, no No, no No, no No, no ¡No, no! ¿Casimira Tu dibujo? Yo dibujé Una perra Miada ¡Ay! ¿Qué dijiste? Una perra meada O sea, con ramitas Una perra meada Yo la vi Y luego, luego la enseñó Ni siquiera la escondió Luego, luego dijo Yo la dibujé una perra meada Virginia Ay, yo qué sé Yo estoy argentina y no entiendo nada ¿Qué dibujó? ¿Eh? Ah, búscalo, búscalo Yo ya lo encontré No, agáchate, agáchate Yo ya lo encontré Búscala, búscala Búscala, búscala A ver el dibujo Cáite, cáite, cáite ¿Qué le voy a tapar? Bueno, no, no, no ¿Qué no, de dónde le voy a tapar todo lo que tiene? Voy a hablar bueno Yo traje un tipo que le están dando una golpiza con dos bolsas de hielo Qué extraño ¿Cómo se llama su dibujo? El Hada Madrina ¿Por qué? Maestra ¿Y usted qué trajo? Yo me voy a llevar el premio, yo traje el mejor dibujo Dibujé una pareja de monstruos horripilantes ¿De verdad? ¡Espantosos! Uno de los monstruos es gordo Horrible Tiene un palo que le saca moletones a los niños a palazo Tiene una voz de corneta de pito de calabaza Una cara espantosa Bueno, hasta huesos trae por ahí Y el otro es más feo Tiene un ojo visco Está pelón Tiene el cuerpo como a cuadro Es un monstruo horrible con un bigotito Yo me espanteo, a ver, a ver, a ver Háganse para allá, no se vayan a asustar Miren a mis monstruos Y yo que les había hecho su caricatura a todos ustedes Y tú me pagas así Pero, de verdad, de verdad, si es una caricatura Sí ¡Espantosos! Si es una caricatura ¿La quieren ver? A ver, a ver ¡Qué chulada de caricatura! ¡Qué vaciado el gordoño! ¡Vean, vean! ¡Hasta el maestro se puso! Miren, esto sí es una caricatura No como Jorge Es una burla de nosotros No se enoje, maestrita Lo que pasa es que no es usted Es su hermana No, 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 no Yo soy hija única Pues, ¿cómo no va a ser hija única? Usted es capaz de desalentar a cualquiera, maestro ¡Ya, ya, ya! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¿Qué? Esto es lo que nos dijo el virolo El día que usted no pudo venir a la escuela ¿Ah, sí? ¿Verdad, muchachos? Cuéntenle a la maestra lo que nos dijo el virolo Sí Y también nos dijo que usted es tan fea Que si se para enfrente de un tren El tren se sale de la vía Del puro susto ¡Ah! Sí, sí, sí Sí Y dijo que si usted se fuera a pasear sola en las noches Se reduciría el índice de criminalidad ¡Ah! Sí Aquí está tan feita Que es capaz de hacer que los canibalitos se vuelvan vegetarianos ¡Ah! 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 ¡Sí! También nos dijo el virolo que cuando usted nació La cigüeña se esperó hasta que se hiciera bien noche ¡Le daba pena entregarla! ¡Ah! ¡Miren ya! La cigüeña no existe ¿Eh? Yo nací en un hospital Y me pusieron en una incubadora muy bonita Bueno, pero fue el día que se le fundieron los fusiles al incubador ¡Ah! O sea, dijo el director Que cuando usted nació Su zapato no sabía si comprarle una Una o una jaula ¡Ah! ¡Ah! Sí, es cierto Y que está tan fea que cuando están los bancos Apagan las cámaras de video ¡Ah! Bueno ¿Cómo estará de horrorosa Que un día La llevaron a la casa de los espantos Y la querían contratar? ¡Ay! ¡Párense! Bueno, en la vida nunca se va a parar ya Pero mire, maestro ¿Qué? Me voy de esta escuela, ¿eh? Desde este momento Le presento mi renuncia irrevocable Aunque me quede sin trabajo ¡Pero todo eso es mentira, maestra! ¡Verme, verme! ¡Maestra, venga! Dile, Jorge, por favor ¿Qué es mentira todo eso que dicen? Ya estuvo bueno, muchachos Dejen de estarse burlando a la mesa canuta No tienen derecho A decirle fea y horrorosa Yo la voy a defender Gracias, Jorjito La voy a defender Es más Como ya renunció No se preocupe Yo le voy a dar trabajo ¿Vendiendo tamales con su mamá? No Como ya viene noviembre ¿Cuánto me cobra por pararse en la ventana de mi casa? ¿En la ventana? Sí, para el que espanta los niños que viene a pedir Halloween ¡Feluz, sí, feliz, 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 feliz El dinero se guarda para el concurso del año que entra El dinero se lo quiere guardar para gastárselo en la primera pulcata Maestro, Maestro, ¿por qué no le da el premio al niño más inteligente? Me parece una buena idea Vamos a hacerles unas preguntas Y el que mejor conteste se lleva los mil pesotes A ver, Casibira Si por un accidente a usted le cortan una oreja, ¿qué le pasa? Ay, pues ya no puedo usar aretes de ese lado Ay, no, no No, te quedas sorda de ese lado ¿Y si le cortan las dos orejas? Ay, me quedo ciego para siempre No, 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 te quedas sorda No, me quedo ciego Porque si me cortan las dos orejas, yo no me pongo los lentes ¿Podrías usar lentes de contacto? Tampoco puedo ¿Por qué no? Porque no sé dónde se chufan Vamos a hablar de los sentidos Rosa Mande Por mil pesos, ¿cuáles son los cinco sentidos? Sentido contrario Doble sentido Sentidos opuestos Un solo sentido Y agapito Ay, ay, ay ¿Agapito? Sí, es que está sentido conmigo Porque le dije que su dirección de internet es Mari.com No, no, no Por favor, por Dios Aprendan Los cinco sentidos Son el tacto La vista El olfato El oído Y el gusto Oiga, no la tiene muy desarrollado ese sentido ¿El gusto? Ay, yo entendí el gusto, perdón Bueno, oí mal, oí mal Oyo mal, oyo mal A ver, Jorge ¿Cuál es la parte más importante Y necesaria del cuerpo humano? El ombligo ¿Cómo va a ser el ombligo? Claro, cuando tenemos el honor De llevar la bandera de escolta En el colegio de aquí Nos lo agarramos la bandera ¿Qué bruto eres, de veras? Si no hay ombligos de resbala Imagínese dónde viene el alma No está a dónde le platiqué Pero qué paposo eres Es el cerebro Que además controla los cinco sentidos ¿Eh? ¡Gerardo! ¿Y? ¿Qué pasa si el cerebro de una persona Deja de funcionar? Nadita ¿Cómo que nada? ¿Se muere? Pues usted está vivito, ¿no? A callar Se dice que nosotras, las mujeres Tenemos un sexto sentido ¡No! ¡El sexto sentido es una película! No, no, no Es el sentido de la intuición Y ese sentido ¿Para qué no sirve mi sol? Te voy a tener la intuición De que te va a venir a golpear A ver, ¿para qué sirve? Es un sentido de alerta ¿De alerta? Pues sirve para que las mujeres No pierdan el quinto, maestra ¡Ay! ¡El quinto sentido, maestra! Ah, el sentido del gusto Exacto Bueno, qué mal pensados son ustedes Ya, ya, ya Ya me hartaron Ya me hartaron, maestra El premio Deberíamos de dárselo No al más inteligente Sino al más bruto del salón ¡Poncho! 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 ¡Cicela! 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 Muy bien, muy bien A ver, ¿qué dice el público? El más menso es Ponchito ¡Sí! O la más menso es Cicela ¡Sí! Empate aquí el sábado, gigante ¡Ah, no! Perdón, perdón Váyanse a sentar tan clasificados En la siguiente ronda Perdón, me... O ya tienes competencia, malo Sí, no Yo el año pasado había ganado el premio Pero no había venido tu hermanita ¡Ah! Ya, 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 ya estuvo bueno El director les va a decir un acertijo Y si nadie lo responde El maestro y yo nos quedamos con el premio ¡Ahí les va! A ver, fíjense bien ¿Por qué los chinos no pueden mover este dedo? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Eh? Babosos no saben, no saben ¡Ah! No pueden mover este dedo Porque este dedo es mío Ahí le va una Ya usted que está sabiendo A ver, échamela A ver Las vacas tienen cuatro Y las mujeres tienen dos ¡Majadero! No te atrevas ni a decirlo, ¿eh? ¿Por qué no? Son las piernas Las vacas tienen cuatro Y las mujeres tienen dos ¡Burra! A ver, ahí le va otro Para que se le quite el burro A ver A ver si lo contestas ¿Qué tienen todas las mujeres en el ombligo A los 70 años Que no tenían a los 20? ¡Ah, caramba! Ahora sí me dejaste perplejo No sé, ¿qué tienen? Ahora sí es lo que pensó hace rato ¡Hace el ombligo!